En este vídeo vamos a estudiar los tipos de telescopios y vamos a comenzar con los llamados telescopios refractores. Muchas personas cuando imaginan o piensan en un telescopio se imaginan un tubo bastante largo con una gran lente de vidrio en un extremo. Este diseño que usa una fuente como su elemento óptico principal para formar una imagen, como hemos estado discutiendo, especialmente en el vídeo anterior, se le conoce como refractor. Y aquí tenemos una imagen que ilustra cómo es que la luz de una estrella entra a ese telescopio y cuál es su movimiento dentro de él hasta que llega al ojo. A estos telescopios también se le conocen como telescopios de refracción y los telescopios que usó Galileo pues eran de este tipo. Note que el primer lente, que es un lente convergente, hace que la luz que viene de las estrellas se concentre, ¿verdad? Para que converja y que entonces a través de otro pequeño lente nos llegue a nosotros que estamos mirando a través de un objetivo por este lugar y podamos ver una imagen clara del objeto celeste que estemos observando. Un problema con un telescopio de refracción es que la luz debe pasar a través de su lente y esto significa que el vidrio debe ser perfecto durante todo el proceso de fabricación y esto es bien difícil de lograr porque estamos hablando de pedazos grandes de vidrio que no pueden tener defectos ni tampoco burbujas porque esos defectos y o burbujas cambian o alteran el paso de la luz y también posiblemente afecten la imagen que obtengamos. Así que hay una limitación en el tamaño de los lentes que podemos construir y por lo tanto en el tamaño de este tipo de telescopios. Además de las propiedades ópticas de los materiales transparentes, cambian un poco con las longitudes de onda o los colores de la luz. Ya vimos que los colores se refractan a ángulos diferentes y eso lo vimos en los videos anteriores. Por lo que existe una cierta distorsión adicional que conocemos como la aberración cromática. Y esta aberración cromática se manifiesta porque cada longitud de onda se enfoca en un punto diferente, aunque sea de forma ligera, y esto hace que la imagen aparezca borrosa. Así que el hecho de que los colores se refractan de forma distinta nos causa este fenómeno de la aberración cromática y eso es algo que tiene que ver con que el material es un material que refracta la luz. Además, dado que la luz debe pasar a través de la lente, la lente solo se puede sostener por los bordes. Hay que dejar un bastante espacio para que la luz pueda pasar. Y la fuerza de gravedad hará que una lente grande se pandee, se doble. Y eso distorsiona las trayectorias de los rayos de luz a medida que pasan por ella. La forma que tenga el lente es importante para el movimiento correcto de la luz a través de él. Y si la forma del lente cambia por la fuerza gravitacional, la trayectoria de la luz se va a ver afectada. Y esto nos afecta la imagen. Finalmente, debido a que la luz pasa a través de lentes, ambos lados de la lente deben fabricarse con una forma precisa para producir una imagen nítida. O sea, que hay que tener ambos lados de este material con unas condiciones óptimas y unas características adecuadas. Y esto hace que este tipo de lente sea más difícil de construir. Esta imagen es la del telescopio refractor más grande del mundo. Como podemos ver, no se llega a un tamaño tan tan grande debido a este problema con los lentes. El otro tipo de telescopios son los telescopios reflectores. En este caso, el objeto primario que recibe la luz no es un lente, sino es un espejo. Ese espejo, que le llamamos el espejo primario, es cóncavo. Y este espejo, para ser cóncavo, se curva como la superficie interna de una esfera y refleja la luz, entonces, para formar una imagen. Note que la luz de las estrellas llega desde bien lejos. Aquí abajo tenemos el espejo. El espejo es cóncavo. La superficie está formada en este sentido, en cómo se mueve el láser. Eso hace que la luz, entonces, al reflejarse del espejo, se mueva en esta dirección y converja. Claro, hasta en este arreglo aquí hay otro pequeño espejo para desviar la luz hacia el lado de la derecha y entonces que llegue al ojo de él que esté observando en este lugar. Los espejos del telescopio están recubiertos con un metal brillante. Usualmente es plata, aluminio o podría ser hasta oro para hacerlo altamente reflectantes. No se deja la superficie, ¿verdad? Si está hecho la parte de abajo de algún vidrio, pues se cubre esa superficie con este metal para que sea reflectante lo más posible. Si el espejo tiene la forma correcta, todos los rayos paralelos se reflejan y, bueno, llegan, convergen al mismo punto al que llamamos el foco del espejo. Por lo tanto, las imágenes son producidas por un espejo exactamente como lo son por una lente, por la convergencia de estos rayos que pasan por el lente o, en este caso, que se reflejan del espejo. Algo bien importante y que permite tener telescopios reflectores más grandes que los telescopios refractores es que los telescopios diseñados con espejos evitan los problemas de refracción de los telescopios refractores. Debido a que la luz se refleja solo desde la superficie frontal, los defectos y burbujas dentro del vidrio no afectan la trayectoria de la luz porque la luz nunca pasa por ese vidrio, ¿verdad? sino que se refleja en la superficie. En un telescopio diseñado con espejos, solo la parte frontal debe fabricarse con una forma precisa y el espejo puede sostenerse desde la parte posterior. Este lado de arriba es el que uno tiene que fabricar con cuidado la parte de abajo pues como la luz no entra a esta parte, pues no es muy importante y se puede sostener completamente el espejo por este lado. Debido a eso, la luz se va a reflejar de la superficie que está dentro acá del telescopio. Y por estas razones, la mayoría de los telescopios astronómicos actuales, tanto aficionados como profesionales, usan un espejo en lugar de una lente para formar una imagen. Por lo tanto, los tipos comunes de telescopio que vemos hoy en día son los telescopios reflectores. Isaac Newton fue el primero que fabricó un telescopio reflector y eso fue para el año 1668. En un telescopio reflector, el objeto cóncavo se coloca, el espejo cóncavo se coloca en el fondo de un tubo o de un marco que está abierto. El espejo refleja la luz para formar una imagen cerca del extremo frontal del tubo y a ese lugar se le conoce como el prime focus o enfoque principal. Aquí tenemos el enfoque principal, sería este punto que está aquí. La luz entra por este lado, llega al espejo, se refleja y los rayos convergen a este punto que es el prime focus o enfoque principal. La imagen se puede observar en el foco principal o con espejos adicionales se puede interceptar la luz y redirigirla a una posición donde el observador puede verla más fácilmente. Dado que un astrónomo en el foco principal puede bloquear gran parte de la luz que llega del espejo principal, el uso de un pequeño espejo secundario permite que pase más luz a través del sistema. Y hay dos, digamos, formas de colocar ese segundo espejo, en estos dos esquemas. Esto se le conoce como un telescopio newtoniano. El espejito se coloca aquí de tal manera que los rayos que llegan y que van moviéndose hacia el enfoque principal se reflejen de ese pequeño espejito y se muevan en esta dirección hacia el ojo de la persona que esté observando. Noten que es pequeño, por lo tanto bloquea una parte mínima de la luz que está entrando al telescopio. En el modo que se llama Cassie Green la luz llega, se refleja del espejo primario y luego se refleja en el secundario que sería este espejito pero en este caso la luz se redirige hacia abajo y el espejo primario tiene un pequeño agujero en el centro por el cual la luz que llega del secundario entra. Y en este caso nosotros observaríamos colocándonos en este lugar. En el telescopio que es newtoniano tenemos que estar por el lado en el que es el Cassie Green miramos por la parte posterior del telescopio. Desde la época de Newton cuando los tamaños de los espejos de los telescopios se midieron en pulgadas los telescopios reflectores se han hecho cada vez más grandes. En 1948 los astrónomos estadounidenses construyeron un telescopio con un espejo de 5 metros de diámetro en la montaña Palomar en el sur de California. Ese telescopio siguió siendo el telescopio de luz visible más grande del mundo durante varias décadas. los gigantes de hoy sin embargo tienen espejos primarios que tienen entre 8 y 10 metros de diámetro de diámetro y se están construyendo algunos que son más grandes que eso. Aquí se muestra la figura de un telescopio donde el espejo es un espejo de esos enormes de 8 a 10 metros de diámetro. Noté para referencia que esto es una persona un adulto aquí y mira el telescopio el espejo del telescopio. Hay otro que se conoce como el de Gemini North 8 Meter Telescope ese telescopio Gemini por tener en un espejo tan grande ese espejo se comba tiene ciertas imperfecciones causadas por la atracción gravitacional pero lo interesante de este modelo es que con el uso de computadoras modernas es posible medir la distorsión de ese espejo varias veces por segundo y aplicar fuerzas en 120 lugares diferentes de la parte posterior del espejo para corregir el doblez o pandeo en un proceso que se le llama control activo. Así que todo el doblez que pueda venir o el pandeo debido a la fuerza gravitacional con unos motorcitos se va corrigiendo ese pandeo y su superficie es medida para que se mantenga su forma de espejo cóncavo por más tiempo o sea todo el tiempo. Hay telescopios que usan otro tipo de arreglos o tecnologías un ejemplo de eso son los telescopios KEC que están en Hawái los telescopios gemelos KEC de 10 metros en Mauna Kea que fueron los primeros de estos instrumentos de nueva tecnología utilizan el control de precisión de una manera completamente nueva. En lugar de un único espejo primario de 10 metros de diámetro cada telescopio KEC logra su mayor apertura combinando la luz de 36 espejos hexagonales separados cada uno de 1.8 metros de ancho. Así que usa espejos hexagonales y los espejos son 36 cada uno se maneja individualmente. Los actuadores controlados por computadora y por lo tanto los motores que tienen ajustan constantemente esos 36 espejos para que la superficie reflectante en general actúe como un solo espejo con la forma justa para recoger y enfocar la luz en una imagen nítida. O sea que a través de computadora se mantiene cada espejo orientado de la forma correcta y de esa manera ese arreglo de 36 espejos actúa como si fuese uno solo y imagínense entonces el tamaño de este gran arreglo de espejos. Además de sostener el espejo la estructura de acero de un telescopio está diseñada para que todo el telescopio pueda apuntar rápidamente hacia cualquier objeto del cielo. O sea que nuestro telescopio tiene que tener la capacidad de moverse para así poder seguir algún objeto celeste en el cielo. Recuerden que la tierra está rotando y que el cielo que vemos está constantemente cambiando el telescopio tiene que tener la posibilidad de ajustarse que corregir por ese movimiento de la tierra para poder entonces perseguir las estrellas y poder hacer los estudios. debido a que la tierra está girando el telescopio debe tener un sistema motorizado que lo mueva suavemente de este a oeste exactamente a la misma velocidad que la tierra está girando de oeste a este por lo que puede continuar apuntando al objeto que se esté observando por mucho tiempo. toda esta maquinaria debe estar alojada en una cúpula para proteger el telescopio de la naturaleza la lluvia el viento etc. ese domo tiene una abertura que puede colocarse frente al telescopio y moverse junto a él de modo que la luz de los objetos que se observan no se bloquee por lo tanto el sistema debe mover el telescopio y mover el domo de tal manera que la abertura del domo esté alineada con el telescopio y que nos permita recibir luz desde afuera.